Cantaré para ti, no tendremos que marchar Tú has sido lo único apropiado en todo lo que he hecho Difícilmente puedo mirarte, pero cada vez que lo hago Sé que lograremos estar juntos los dos Vuela, vuela, como si tuvieras una opción Aún así puedo escuchar tu voz, estaré junto a tu lado Más alto, más alto, y correremos por vivir Apenas debo hablar, pero entiendo Por qué no puedo hacerlo yo Pensar que no podré ver esos ojos Se me hace muy difícil no llorar Mientras nos despedimos Estoy llorando Vuela, vuela, como si tuvieras una opción Ahora sí puedo escuchar tu voz, estaré junto a tu lado Más alto, más alto, y correremos por vivir Apenas puedo hablar, pero entiendo Porque no puedo hacerlo Porque no puedo hacerlo Vuela, 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 como si tuvieras una opción Ahora sí puedo escuchar tu voz, estaré junto a tu lado Ahora sí puedo escuchar tu voz, estaré junto a tu lado Más alto, más alto, y correremos por vivir Apenas puedo hablar, pero entiendo Apenas puedo hablar, pero entiendo Porque no puedo hacerlo Porque no puedo hacerlo Por qué no puedo hacerlo Más alto, y explorar tu voz Gracias por ver el video.